Buenos días, bienvenido al municipio de Panamá, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Sería tan amable indicarme en qué oficina podrían brindarme información sobre el traspaso vehicular? Sí, contamos con los requisitos para el traspaso vehicular. Debe dirigirse al departamento de vehículos, pero primero pase a la oficina de atención al ciudadano para que se le entreguen los requisitos. ¿Pero cuentan con los medios para su impresión en el sistema braille? Sí, contamos con el sistema braille. Venga, lo acompaño a la oficina. ¡Gracias!